Y esto es Me dono tu amor para decirte lo que siento Te lo digo en esta canción, así lo diga mi sentimiento Te vas por si te falle, pero te pido por mi hielo Yo te lo juro no volver a ser, perdóname por favor mi amor Sabes que te quiero querido niño, eres tu vida, tu gran amor Sabes que te amo con toda mi alma Si tu te vas, me morirá Me vas por si te falle, pero te pido por mi hielo Yo te lo juro no volver a ser, perdóname por favor mi amor Sabes que te quiero cariño niño, eres tu vida, tu gran amor Sabes que te amo con toda mi alma Si tu te vas, me moriré Sabes que te quiero cariño niño, eres tu vida, tu gran amor Sabes que te amo con toda mi alma Si tu te vas, me moriré Porque si tu te vas, me moriré Porque si tu te vas, mi amor, no viviría Si tu te vas, mi amor, me moriría Sonido, ritmo versátil Ritmo versátil Ritmo versátil Ritmo versátil Ritmo versátil Ritmo versátil ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tu ya no me quieres más Si yo sé que te dije, me tengo que Pero me duele dejarte Sigo cerrado a ti Porque sé que es mentira, que tú no me quieres Que tienes otro amor, que eres mejor que yo Pero me duele aceptarlo Porque me duele estar solo Aunque seas mi destino Y estar toda la vida conmigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Desde todo lo vivido De momento estoy solo Solo Y eso va Guardado, mi amor, americana La sensación sonridera El grupo Lumber ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tu ya no me quieres más Si yo sé que perdí, que me tengo que Pero me duele dejarte Sigo cerrado a ti Porque sé que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor, que es mejor que yo Pero me duele aceptarlo Porque me duele estar solo Aunque seas mi destino Y estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De momento estoy solo Solo ¿Por qué me duele estar solo? Aunque ese es mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido ¿Por qué me duele estar solo? Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De momento estoy solo 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 Veo en tus ojos bonitos Una gran preocupación Y en tu boca no calles yo te la abrazo Soy un experto en fracasos Hoy me vas a abandonar No sabes cómo explicarlo Te voy a ayudar No 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 te quedes por piedad Sigue tu felicidad Déjame en la soledad Esta es la sensación sonidera Esos tus ojos bonitos Una lágrima rodó Me pregunto si te odio Y la respuesta es no El tiempo en que nos amamos Eso voy a recordar Si es feliz en tu cielo Te voy a implorar No 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 Déjame en la soledad No, no le tengas compasión A este tonto corazón Que mereces hoy más No, no te quedes por piedad Sigue tu felicidad Déjame en la soledad Listo se va Ahora siga cuatro Sonido, ritmo versátil De Víctor Villalba Ritmo versátil Y esto va Para ti Eres una chica muy hermosa Tus ojos, tu mirada me cautiva Sé la más humildad de esta vida Que tienes tanto, tanto que enamoras Siempre he estado tan ilusionado Tenerte por siempre aquí a tu lado De la sensación soltera Blu, 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 blu Ahora estoy feliz Ahora estoy feliz Por siempre lo estaré Porque este corazón Lo tienes junto a ti Ahora estoy feliz Por siempre lo estaré Porque gracias a Dios Mi sueño se cumplió Mi sueño se cumplió Por siempre lo estaré Que tienes tanto, tanto que enamoras Por siempre lo estaré Por siempre lo estaré Porque este corazón Lo tienes junto a ti Ahora estoy feliz Por siempre lo estaré Porque gracias a Dios Mi sueño se cumplió Mi sueño se cumplió Mi sueño se cumplió Ahora estoy feliz Por siempre lo estaré Porque este corazón, lo tienes junto a ti Ahora soy feliz, por siempre lo estaré Porque gracias a Dios, mi sueño se cumplió Linda chiquilla Por favor, mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te diste daño, perdóname por favor Ay, por favor, mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te diste daño, perdóname por favor Desde tu vida yo fui tu único amor Y el que te enseñó a amar con pasión Como una que es ocasión Desde tu vida yo fui tu único amor Y el que te enseñó a amar con pasión Como una que es ocasión Ay, por favor, mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te diste daño, perdóname por favor Ay, por favor, mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te diste daño, perdóname por favor Y si la luna se aleja y que el sol no aparece, ¿cómo podré seguir? ¿cómo podré vivir? Y si la luna se aleja y nunca más amanece, si no te tengo aquí, ahora voy a sufrir Y si la luna se aleja y que el sol no aparece, ¿cómo podré seguir? ¿cómo podré vivir? Pregunto yo a ti, ¿por qué voy a morir? Por favor, vuelve a mí Por favor, mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te diste daño, perdóname por favor Ay, por favor, mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te diste daño, perdóname por favor Sé que en tu vida yo fui tu único amor El que te enseñó a amar con pasión, por Como una que es ocasión Sé que en tu vida yo fui tu único amor El que te enseñó a amar con pasión, por Como una que es ocasión Ay, por favor, mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te diste daño, perdóname por favor Ay, por favor, mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te diste daño, perdóname por favor Si la luna se aleja, y si el sol no aparece ¿Cómo podré seguir? ¿Cómo podré vivir? Y si la luna se aleja, y nunca más amanece Si no te tengo aquí, ahora voy a sufrir Y si la luna se aleja, y si el sol no aparece ¿Cómo podré seguir? ¿Cómo podré vivir? Pregunto yo a ti, ¿por qué voy a morir? Por favor, vuelve a mí Desde Coautempan, Puebla Sonido, ritmo versátil Másticos, señores El amor Hoy me retino a que tu amor Ya no me perteneces Que fuiste solo un sueño Que nunca se cumplió Hoy me retino a que tu amor Ya no dirá mi nombre No existirán más besos Y abrazos con pasión Yo nunca te fallé Yo nunca te engañé De mis besos dudaste Cuando todo te entregué Te he dado mi cariño Y sobre todo un corazón Que iba lleno de caricias Sobre todo de ilusión Nunca te lastimé Nunca más de ti dudé Tú eres como el ángel Que siempre quise tener Pa' llenarlo de caricias Y besarte con pasión Pa' robarte una sonrisa Sin salir a barla En mi corazón Ay amor Y esto va para acabar el tiraco De amor Yo nunca te fallé Yo nunca te engañé En mis besos dudaste Cuando todo te entregué Te he dado mi cariño Y sobre todo un corazón Que iba lleno de caricias Sobre todo de ilusión Nunca te lastimé Nunca más de ti dudé Tú eres como el ángel Que siempre quise tener Pa' llenarte de caricias Y besarte con pasión Pa' robarte una sonrisa Y grabarla en mi corazón Romántico Romántico señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!